No te amaré, no sé que tú quieres, tu cantila que te amaré No sé que tú quieres, esta noche yo te lo amaré No sé que tú quieres, tu cantila que te amaré Ojo, basta, vengo muy mal, ese es de nosotros que no tienes que jugar Lo que no hay que ganar a tu que quieres jugar Te compre la comida, si la que ven a dejarme No quiero llegar a que me piensas De las suminas, tiene un ataque de bajar Como cañadito no tenemos que escapar No me padecen con tu mano de mirar Pero me llamo, cuando te contienes Cuando contigo quieres llamarlo Para lo que tú quieres y 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